Los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches. Bienvenidos a las dos caras de la moneda. Hoy me parece tener a una mujer con una trayectoria espectacular en el cine mexicano. No nada más es una gran actriz, hoy excursiona como directora, escritora, productora, directora. Es una mujer que ha luchado en el cine mexicano desde sus inicios, una gran batalla por permanecer en el cine. Y luchar por el cine mexicano. Es una gran amante de Morelos, una mujer que ha vivido en Morelos, que me ha distinguido con su amistad y la amistad de nuestros hijos desde hace muchos años. Y me complace tenerla en esta, su casa, hoy como una celebridad, como lo que es Maritza Olivares. Bienvenida. Ay, Galia, eres una bella. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, el gusto es mío tenerte semechina la piel porque tu trayectoria es maravillosa ver lo que has hecho tanto, siempre luchando, siempre incursionando por este cine mexicano, peleando porque estemos siempre en cuadro, ¿no? Que no nos salgamos de cuadro. Por favor, ni de la luz tampoco. Pues mira, Galia, pues es que es una larga trayectoria que tú conoces, pero a mes de todo, déjenme decirles que Galia y yo, o sea, yo le tengo un gran cariño. Galia, tú sabes que nosotros venimos como lo que dijo, de que nuestras hijas iban al mismo colegio. Y ahorita mismo estábamos recordando una travesura que hicieron las dos chicas, mi hija Valentina y su hija... Melisa. Melisa. Melisa, entonces estaba muy divertido ahorita y me siento conmovida porque de verte de nuevo, de que hacía mucho tiempo que no te veía y de entrar a tu casa, que está tan linda y que seas tú. Cuando me dijeron, veníamos a la entrevista sin que yo supiera a dónde, porque así estoy en un tour de medios y me dice este niño, ya que llegábamos, ya que íbamos cerca, ¿de qué le digo? ¿Con quién? ¿A dónde es? Con Galia. Dije, ¿Cania? Nadie más se puede llamar Galia. Galia es Galia, ¿no? Pues yo pensé, me dijo, sí, vamos con Galia. La conozco perfectamente, éramos amigas, nos íbamos a tomar el café, nos íbamos a tomar una copa de vino, íbamos con las hijas. Sí, nos poníamos unas parrandas ayer, mañanitas, pero... Hermosas, hermosas, estoy tan feliz de estar contigo, me amo. Muchas gracias. No, pero yo orgullosísima de tu trayectoria, de que seas mexicana, de que ames tanto a Morelos, de que siempre pongas orgullosamente el nombre de Cuernavaca en todos lados donde vas, ¿no? Pues realmente estamos luchando, siempre estamos en la lucha. Este es un enamoramiento que nunca se te quita, nunca. Puedes subir de nivel, pero para abajo nunca. La verdad que yo estoy totalmente amando esta carrera y ahorita, como dijiste bien, lo mío... Ya no estoy enfocada en la carrera como actriz. Ahorita soy productora, escribo, no dirijo, pero sí estoy escribiendo historias muy lindas. Y mi pretensión es apoyar el cine independiente, porque yo nací de alguna forma en el cine independiente. Yo nací en el cine de la universidad, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que era el CUEC, que es el CUEC, ¿no? El centro, el Teatro, la Escuela de Cine, y con un gran director que desafortunadamente falleció, pero Alberto Bojorquez. Nos fuimos, yo me fui al Ariel como mejor actriz por esta película, por los meses y los días, que fue mi primera película. Y que realmente lo que hicieron estos cuates fue repetir una fórmula que ya habían hecho antes otro director. En ese cambio que hubo, que para mí fue el primer cambio en el cine mexicano. Ese cine que se trataba del cine campirano, de corte campirano, con los rock and rolleros y todo esto después y esto. Después de esto surge este cambio en el cine mexicano, con películas un poco más de arte, ¿no? Mi película, los meses y los días, yo la hice a los... ¿Transgresoras? Exactamente. Tú eres una transgresora, siempre no te has conformado, eres transgresora en todo, ¿no? Jamás, y no he parado, y eso me encanta, o sea, la energía que tengo y esto la he ido fomentando porque hay que estar lo mejor que se pueda de acá y de acá y de todo, ¿no? Porque hay que seguir en la jugada, o sea, eso es lo que me tiene viva, lo que me mantiene viva. Ahorita estás haciendo una película y promocionando una película nueva, cuéntame de ella. Bueno, esa película está, la verdad que increíble, también es cine de bajos recursos, o sea, de low budget, como dicen, pero es una película que no por ser... Es que eso es lo que yo quisiera que la gente cambiara la mentalidad de creer que las películas que tienen grandes inversiones de millones y millones de pesos, millones y millones de dólares, son las más destriunfadoras y no es cierto. Es mentira, o sea... No, necesitas un buen diálogo, necesitas una buena historia, necesitas algo que te jale, ¿no? Es... realmente hoy hay grandes producciones que la verdad, tendrías que pagarme para que las viera. ¿Haz de cuenta, de verdad? No, yo, yo... Acabamos de tener varias pruebas. Nosotros que somos cinéfilas, ¿verdad? Que, que, que... Sabemos de cine. Sí. Que son muchos años en esta jugada. Bueno, tú, tú sabes de cine. Yo, yo, yo soy fan, yo soy espectadora, pero... Pues mira, también lo sabes, claro, porque... Pero realmente hay, hay películas que hoy nos tendrían que pagar para ir a verlas. Entonces, estábamos con este brete de que, como yo nací en el, en el cine de, de experimental, que se convirtió, se hizo blow up a profesional, porque la película Los Mesos y los Días, que me descubrió el director Alberto Bojorquez, que venía de la Universidad del Cuec, fue un día a, a, a Bellas Artes, y yo soy de Tamaulipas, por eso conozco al director, porque somos tamaulipecos y me acaban de hacer un homenaje, él, este, él es el director de un festival de cine en Tamaulipas, que se llama Big Film, se llama Big Film porque es en Ciudad Victoria. Entonces, me hicieron un reconocimiento allá, muy padre y esto, y me conocí a todos estos cineastas maravillosos, que, que uno traía una historia increíble y el otro fabulosa y el otro fantástica, y era una cosa de, de, que dices, a ver, hay demasiados, hay muchos. Talento. Talento, hay muchos cuarones, mi rena, hay muchos guillenos del truco. Sí, claro, claro. Pero no se les da la oportunidad porque, porque cree la gente que las películas valiosas son las que tienen las grandes inversiones, y no siempre es así. Hay mucha gente muy talentosa con grandes historias maravillosas, Galea, que no tienen muchos recursos y que, y que se arman de lo que pueden y, y hacen un peliculón que dices, te estremeces. Exacto. Te lo juro. Entonces, lo mío, lo mío, ahorita es cobijar a los directores, a los autores, escritores, esta gente cineasta que ha luchado toda la vida, que tiene años en esto, y que te enseña y te avienta, te pone enfrente así, un proyecto maravilloso que te estremece, o sea, que te pasa lo que debiera de pasar con, con todas las películas que están en los cines ahorita ocupando las salas, ¿no? O sea, y hay ahorita un cine que traen una agenda, este, hollywoodesca, espantosa, ¿no? Este, este, que, que están metidos en una agenda muy lastimosa, que, que ya no hay esa libertad de expresión, que, que el cine que tú hiciste, era un cine revolucionario, era un cine de protesta, era un cine liberal, era un cine que realmente la, la gente que íbamos a verlos influía, porque tenemos que reconocer que somos influidos por el cine. Totalmente. ¿No? Totalmente. Nosotros que vamos al cine, entre otras cosas, no solo, el, el público en general, este, creemos en el cine, creemos en nuestros artistas, son modelos a seguir, son condiciones que nos van marcando. Entonces, si no lo vemos en esa forma, son indicativos, y si estamos siguiendo esa agenda de hollywood, que está destruyendo valores, que está destruyendo la familia, que está destruyendo muchas cosas, que no está dando la libertad, y la está convirtiendo en una falta de identidad, Maritza, gravísimo, ¿no? Totalmente, pero ¿sabes qué pasa? O sea, o sea, no han entendido que, que el cine es el retrato de un pueblo. Es una sola película mexicana, o bueno, de influencia mexicana, porque, porque verás que es mexicano, pero parece que no se hizo ni siquiera aquí, ¿no? ¿O dónde se hizo? En Estados Unidos. Tenemos que volver al cine, y tenemos que luchar por eso. Pues nos tienen que respetar, nos tienen que valorar, el problema de, híjole, que tenemos a veces los mexicanos, perdón, pero a mí me pasó cuando yo fui al Festival de Cannes. Este, si no te reconocen en el extranjero, qué difícil es que dentro, en tu propio país, te reconozcan y te valoran, te den el valor real que tienes, y conozcan el trabajo, el background, lo que vienes haciendo, o sea, solamente te ven. Pues vamos a empezar a luchar. En el sentido correcto. Exactamente. En el sentido correcto, no en un sentido donde se vuelva machista y no necesite del hombre o no necesite. Tú y yo somos transgresoras, abrimos brecha. Totalmente. Somos mujeres que no nos quedamos quietas en una casa y no nos fuimos mantenidas por un patriarcado, ¿verdad? Exactamente. Y salimos adelante, pero sin volvernos machorras. Separatistas. Ni tampoco golpeadoras de gente, ni tampoco hicimos escándalos, ni lastimamos monumentos, ni hicimos nada. No, la lucha es así, buscándolas. Haciendo las cosas. Dime, ¿qué trata esta película? Pues está increíble, a mí me gustó mucho, fíjate que por eso es que estoy involucrada con esto, en la cuestión ahorita de la producción y de la distribución de la película, a nivel nacional e internacional. Lo que queríamos era hacer, el director que está aquí, que ahorita vas a tener la oportunidad también de, o va a tener la oportunidad de que lo entrevistes también, es un chavo luchador totalmente, y eso me encanta, es un cuate que aunque no tiene los medios económicos y que está tan poca gente la que cree en el cine independiente, que es lo que yo digo, que habría que ver, tienen que ver lo que está pasando. Por eso luchamos, ahorita estamos en la lucha, porque se le dieran los cines, y yo me, ya sabes cómo soy yo, yo le trabajo y lo logramos, gracias a Dios. Entonces, cuenta con otros dos brazos. Ay, mi amor, qué linda, te amo, te amo, muchas gracias, muchas gracias, Miguel, estoy feliz de estar contigo y de volverte a ver. Estas son las mujeres que vamos a cambiar y hacer mucho por el cine, por el nuevo cine, porque si no, tiende a desaparecer. O sea, porque es tan elitista que tiende a desaparecer. Pero la historia es que este tipo de gente, de estos directores, que te digo, fui al festival de cine, a Big Film, y tuvieron a bien hacerme un homenaje, y fue una cosa muy linda, muy linda, se involucró el Departamento de Cultura y todas esas personalidades, y nos llevaron al casino y a darnos un desayuno muy, ya sabes, ¿no? Pero a mí lo que más me importó fue conectarme con ellos, conectarme con ellos y ver qué traían, qué traen. Y todos traían un proyecto increíble, Galia. Y yo dije, a ver, yo lento, ¿de veras? Sí, porque las famosas no le entran a este tipo de proyectos donde no hay dinero, porque si no cobran, no le entran. Esa es, ahí es la situación, la diferencia. Es momento de arriesgarse, tenemos que empezar otra vez a buscar nuevos riesgos. Así es, y yo nací en el cine independiente, bueno, en el cine de la universidad, y yo confío y creo en este tipo de cine, el cine, la película con la que yo empecé, o sea, rompió récord de audiencia, récord de tiempo en las salas, se fue a todas las salas de arte, se fue a todos los festivales internacionales representando a México, traje muchos, pero yo misma no lo quería, porque yo era bailarina de ballet clásico, yo estaba en Bellas Artes, de ahí me sacaron, ellos fueron y yo me estaba examinando en ballet clásico, y dijeron, esa es la niña que queremos, yo no quería hacer cine, yo tenía 14 años, Galia, pero trajeron a mi mamá y mi mamá firmó, y tuve que hacer la película, y la hice enojada, perennemente toda la película, pero como la chavita era medio agreste, salió maravillosa la película, y me fue a los, a la Ariel como mejor actriz. Y además eres estupenda, eres estupenda. Ay, muchas gracias, Galia, muchas gracias. Lo traes en la sangre, lo traes en la sangre, eso, eso es, eso se nace ya, lo traes en la sangre, y eso es, eso no se puede negar, y yo estoy segura que Valentina también lo trae en la sangre. Pues aquí viene el director, te va a platicar qué trabajar, se trajo dos premios como mejor actriz de, se fueron a 10 festivales, ya tienen 10 festivales ahorita a nivel internacional, que se ha ido la película, y a Valentina la nominaron tres veces como mejor actriz, se trajo dos, uno de, de Shanghai, Shanghai, y el otro de Estados Unidos. Y al director también lo nominaron como mejor directorio, en otro festival como mejor película. Es una película rara, que es lo que me gusta, que trae un juego ahí de, de, es un thriller, se llama Por favor no me abandono, es que es un juego de, entre, entre el título, que puede decir, es rosa, y que empieza como, como si fuera de telenovelesco, y eso es como para que te descuides, y te da un cambio la película. Como eres tú, sí, porque tú tienes una dulzura, te ven, y Dios santo, enojada, no te quieren ver. No, bueno, Lucho, trabajo, tengo pasión por las cosas, yo me meto pasión a la vida. ¿Cuál es la pasión caminando? Sí, mi amor, pues que yo vivo la vida, o sea, yo, o sea, me dicen, ¿por qué no estamos como actriz? Porque no hay proyectos para mí. O sea, me hablaban de Televisa, y proyectos que, este, 20 capítulos, y no, le dije, espérame, a ver, puedo hacer dos capítulos, pero con un personaje que realmente mueva emociones, que haya, que trascienda, que pasen cosas, que sea un parte de aguas, que pase algo, pero así, mejor prefiero hacer mis propios proyectos, que es la idea, y vas a ver lo que vamos a hacer, Galea, y ahí quiero que estés tú también. Vamos a hacer tu ayuda. Si me haces un favor. Me da mucho gusto que estés en esta incursión, porque eres un sello de garantía. Mi reina, muchas gracias. Por luchadora, por esto, y bueno, y a Valentina, ¿qué te puedo decir? Le mando miles de besos, te prometo que ya no te voy a regañar, ya estoy segura que está hermosísima, divina, divina, como la recuerdo siempre, ya no ha de ser la bebita que conocí, es un mujerón, preciosa. Sí, muy pul está la escuincla, sí, está padrísima. No lo hurta, lo hereda. Ay, mi amor, pues así son las cosas. Tú estás igualita. Muchas gracias. Qué mujer más bella. Gracias, Galea. Toda tu incursión por el cine mexicano, esa pasión por el cine mexicano en estas nuevas películas, te los vamos a agradecer todos los mexicanos. Qué bella. Yo creo que es un momento en que hagamos este parteaguas y que empecemos a luchar por nuestro cine. Se han hecho cosas buenas. Sí. Y tenemos que empezar a volver a tener nuestra calidad, no dejar que Hollywood nos coma. No, por favor, que también nos valoren y nos respeten, estamos en nuestro propio país, así es que desde aquí surge esa raíz otra vez y que el cine mexicano progrese, vamos a apoyarlo para que crezca. Y véngase a ver la película, por favor no me abandones. Esta es una función especial en el cine Morelos, en la sala Gabriel Figueroa, el próximo martes 19. Martes 19, ahí estaremos. A las 4 de la tarde, ahí estaremos. Sí, mi amor, por favor. Ahí estaremos, le daremos mucha difusión. Gracias. Nos dan unos pequeños cortitos para ponerlos. Sí. Te agradezco muchísimo. No, al contrario. Nos dejas un pedacito de la película para que la pongamos. Sí, mi amor, muchas gracias. Es un honor volverte a ver, te amo con todo mi corazón. Qué linda, qué linda. No sabes qué gusto verte tan bella, tan hermosa y tan luchadora como siempre. Hoy se está haciendo un nuevo cine en este país. Por fin México está renaciendo a su época de oro, haciendo un nuevo cine de vanguardia, un cine que nos deje un mensaje, que nos deje algo diferente, que nos enseñe. Estamos hartos de los grandes espectaculares de Hollywood, que nos venden solamente bombazos y nada de trama, nada de argumento y no nos dejan absolutamente nada. Para ello, invité a un director, un cineasta de Tamaulipas, de México, gran amigo de mi gran amiga Maritza Olivares, que está produciendo esta película, que es No me abandones. Por favor, no me abandones. Por favor, no me abandones. Y está el director Antonio Rotuno con nosotros para hablarnos de esta gran película. Sí, muchas gracias. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Platícame, ¿de qué se trata esta película? Sí, es una especie de thriller dramático con giros de horror, pero también manejamos humor negro. Es la historia de Elena, una chica que tiene un pasado un poco problemático, también tiene que ver con duradicción y demás. En el presente ella se encuentra muy en paz con su nueva pareja, que es Jesús, pero viene algo del pasado de su pareja, de Jesús. Jesús, detalla, detona en ella un montón de inseguridades y esto los lleva a una discusión que termina en un exabrupto violento y es lo que podemos contar porque a partir de ahí tomo un giro. Hay que ver la película. Exacto. Hay que ver la película. Sí. ¿Cómo decides ser director de cine? Fíjate, es algo que siempre traje desde muy pequeño, nada más que, bueno, yo en mi infancia el cine se me hacía muy caro, ¿no? Dije, es imposible. Yo entré a trabajar en televisión de la universidad en el 92 y ahí, bueno, fui aprendiendo cosas. Ahí se hicieron dos películas en video y ahí fue donde dije, bueno, no necesariamente tiene que ser filme, se pueden hacer cosas en video, pero no me atrevía hasta el 2009 que también avanzó esto del cine digital, digamos, con las cámaras actuales y fue que empecé a hacer un corto. Tomé varios talleres también y, pues, no sé, es una pasión como que he estado también en lo de la música, pero el cine es como mi segunda pasión o estaba a la par, pero no la había podido realizar hasta el 2009. Pero escoger una carrera donde a veces no creen en ti, donde tienes que tocar tantas puertas, donde te cierran puertas, donde a veces hasta insultos recibes, ¿no? Y te dicen, porque todos los grandes cineastas les han dicho que no sirven, ¿no? Sí. Que se dediquen a otra cosa. ¿Cómo has luchado contra eso? Pues es, yo creo, la tenacidad, tener como muy claro lo que uno quiere. Yo, por ejemplo, el cine lo veo también como espectador. Yo también soy como muy fan de ver mucho cine. Veo de todo tipo de cine, desde el cine más desdeñado hasta el de más calidad. Y me trajiste un poquito de la película. ¿Nos acompañas a ver un pedacito con el público? Fue una reacción. La verdad es que no pensé bien las cosas. Siéntate, necesito hablar contigo. Hola. ¿Ella todavía te gusta? ¿Y hay gente que me está buscando? Si necesitas algo, llámame. Pues, maravillosa. Actuaciones espectaculares. Tu dirección, impresionante. ¿Estudiaste para director? No, tomé cursos más bien, talleres. O sea, es natural. Sí, es algo como que he traído. Por eso también tardé tanto en hacer cine, aunque trabajé en televisión de la universidad hasta el 96. No me atrevía, sentía que era como complejo y entonces estuve tomando muchos talleres hasta que ya alcancé cierta seguridad y me aventé con un corto en el 2009 y después fui avanzando. Y también el cine es algo de equipo, entonces yo, por ejemplo, tuve que empezar a rodearme de gente mejor que yo, fotógrafos, actores que a mí me ayudaran también a sacar mejor las ideas que traía. Hay que ser un gigante para rodearse de gente mejor que uno, ¿no? Sí, 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 claro. Y es la manera en que sale, ¿no? Exactamente. Sí. Y pues aquí, por ejemplo, la actuación de Valentina es como muy sobresaliente, pero también en general me dijeron que todo el cast que la rodea es algo que han destacado en los festivales, ¿no? O sea, para este tipo de películas de producciones pequeñas les llamó mucho la atención la calidad de las actuaciones. Me encanta. ¿Te parece si vamos a unos cortes comerciales? Parece bien. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitar a que conozcas lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de la Odeb Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Hola, ¿qué tal? Bien, invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos. Y su otro lado, su rutina, sus hábitos. ¿Cómo llevan su vida en su infinidad? ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Hola! ¡Mucho! 6, 7, 4, 5, 6, 7, 1. ¡Se me pierde la piel! ¡No se me pierde! Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Solo por lo de Hoy Morelos y Tix Televisión. El protagonista Es el coprotagónico, Jesús Mesa. Él estuvo en la película La Región Salvaje de Amat Escalante. Bueno, de ahí lo había visto. Él estuvo nominado a un Ariel como actor revelación 2018. Esta película estuvo en Festival de Cannes y todo. Y bueno, ahí me llamó mucho la atención y dije, este personaje creo que embuena muy bien como la pareja de Elena. Es el papel de Valentina. Y pues realmente salió de una página de internet que yo estuve como buscando gente. Me mandaron bastantes Reels, Demo Reels. Y de ahí fui eligiendo al resto de actores. ¿Encontraste alguna dificultad en la película? ¿Algo que dijeras no me gustó, me hubiera gustado mejorarlo o quedaste 100% satisfecho? Hay detalles, ¿no? O sea, la película se hizo solamente en ocho días y medio porque era el tiempo que teníamos. Lo que yo alcanzaba a pagarle a los actores solo tenía como para pagarles por una cantidad de días. Entonces, tuvimos este rodaje muy apretado. O sea, mucho fue por amigos. Y luego pasó algo en la película que todavía no llegaba al COVID. Esto se grabó en principios de 2020. Pero empezó la gente a enfermarse de gripa y demás. Y de hecho hacíamos la broma de por favor no me contagies. Entonces, al final terminamos como con cinco personas menos del crew. Pero pues aún así tuvimos que sacar la película como pudimos, ¿no? Tú dirías, ahorita llevas ¿cuántos festivales? Diez. Diez festivales. De los cuales ya te trajiste dos premios. Sí, cinco. Dos de Valentina y otros tres para la película. Tres para la película. Cinco premios en diez festivales. Así es. Oye, eso es una maravilla. Es un honor para México, ¿no? Sí, pues nos dio gusto. Y bueno, fueron... Un premio sí fue aquí en México, pero otros dos fueron en Estados Unidos. Digo, hacia la película. Uno en la India y otro en Estados Unidos. Y ganaste uno en China, ¿no? Como mejor actriz. Y en China fue mejor actriz. En Shanghai, la mejor actriz, ¿no? Ajá. Y también en Estados Unidos el General Blast Film Festival. También ganó como mejor actriz. Estuvo nominada en otro en Nashville como mejor actriz. Y bueno, ahí estuve nominado yo como mejor director. Pero bueno, donde ganó fueron los otros dos. De China y el General Blast Film Festival. ¿Qué más sigue para ti? Pues ahorita es el estreno de la película. Logramos, gracias a Maritza Olivares, conseguimos un acuerdo para poder llegar a salas de cine. Son pocas salas. Son salas comerciales. Entonces, tal vez no las más, pues el dopolio este. Pero bueno, va a estar ahí presente. Y tenemos una función especial para Cuernavaca el martes 19 de septiembre a las 4 de la tarde. No se lo pueden perder. Martes 19 a las 4 de la tarde, por favor. No se lo pierdan. Tenemos que estar en esa película. Tenemos que apoyar nuestro cine. Realmente nosotros como mexicanos debemos dejar de ser malinchistas y empezar a ver nuestro cine. Y empezar a tener valores. Porque se llevan a nuestra Salma Hayek, a nuestro Cuarón, a esto y los vuelven gigantes. Y aquí los tenemos y no los pelamos. Necesitamos entender que aquí están todos esos talentos y que hay muchísimos iguales a ellos o mejores que ellos aquí. Y tenemos que empezarles a dar ese posicionamiento. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ir a las salas a ver cine mexicano. Así es. ¿No? Con grandes directores como tú. Muchas gracias. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Que estemos luchando. ¿Qué sigue después de esta película? Pues tengo ahí algunos proyectos que vienen en puerta. He seguido haciendo también cortometrajes, pero también vamos a continuar con más largos y más cosas, cada vez más grandes. ¿Has hecho cortometrajes? Sí. Ahorita llevo ya 14, aparte de esta película y tengo otro largo anterior. Y bueno, ahí va. Es un camino largo, pero ahí vamos caminando. Pues vamos a tener que empezar a luchar y empezar a promover y empezar a decidir que nosotros tenemos que marcar nuestra propia identidad como mexicanos y tenemos que empezar a ver cine mexicano. Así es. Esperemos que el público nos dé la oportunidad. Cuando hay calidad, si en 10 festivales internacionales nos trajimos 5 premios, no es por nada. No pueden reconocernos más en el extranjero que en nuestra propia tierra. Tenemos que acabar con ese malinchismo y empezar a entender que la malinche significa traición. Y nosotros no podemos traicionar a nuestro propio gente. Tenemos que empezar a valorar nuestro propio lugar y nuestras propias condiciones. Eso es lo más importante. Esperemos que el público reaccione. La película está hecha para crear algo y mover fibras en el público. Yo creo que se darán cuenta cuando la vean. Pues yo sé que estás acompañado. Conozco a Maritza desde hace muchos años. Conozco a Valentina desde que era una niña. Y créeme que era una gran actriz porque me sacaba los permisos para irse con mi jato de fuera. Esa nació artrista. Me sacaba los permisos. Yo que soy totalmente durísima. Es decir, me sacaba todos los permisos que quería. Entonces, la conozco que es perfecta. Escogiste muy bien. Les deseo mucho, mucho éxito. Gracias. Y que estén sacando lo mejor de este país y de México. Y Tamaulipas, bueno, pues un beso grande y felicidades por tener gente como tú. Muchísimas gracias. ¿Algo que nos quieras dar? ¿Un mensaje especial para la gente de Morelos? Sí, pues vayan a ver la película. Tenemos esta función el martes 19 a las 4 de la tarde en la sala Gabriel Figueroa del Cine Morelos. Después, el día 21 ya llega a diferentes cines. También va a llegar a otro cine aquí en Morelos. Pero el día 19 estará Valentina con nosotros. También va a estar Maritza. Voy a estar un servidor y pues varias personalidades y la prensa. Esperamos que nos acompañen. Ahí estaremos sin falta para la presentación de esta película porque tenemos que apoyar el cine mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en las dos caras de la moneda. Señores, la otra cara del cine es el cine mexicano. Es el cine que nos formó. Tenemos que salir adelante, volver a formar una identidad. Las mujeres estamos empoderadas, estamos apoyando. Somos grandes en este sentido y tenemos que una productora, un gran director. Tenemos que ver una combinación perfecta. Esta película no la puede dejar de ver y no falte, por favor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un gran programa. Gracias. Gracias. Los personajes como son las dos caras de la moneda con Galea Tonela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.